Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente. Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal que se ha aceptado a derecha y a izquierda antes de la irrupción de Vox, del mensaje de Vox en las instituciones. Que si algo hemos conseguido, como frecuentemente recuerda nuestro presidente Santiago Bascal, es levantar una derecha rendida como si lo estaba antes de la llegada de Vox y reabrir debates que una izquierda con su clásica superioridad moral había dictaminado que ya no se podía hablar sobre ellos. Gracias. Gracias.